que es corresponsal de guerra no como los que ya saben, los que ya hemos exhibido, mi querido Jaime Hernández, décadas en el periodismo y desde esta trinchera independiente a dejar la víbora chillando hermanito, te mando un abrazo feliz año y que este 2024 nos traiga muchas oportunidades de compartir Jaime, eso, eso oye, te veo muy bien me da mucho gusto, te veo súper bien, hasta te veo más guapo que yo fíjate cómo está la copa estoy muy feliz, estoy muy contento yo lo único que pido que este 2024 no nos quite a nuestros seres queridos, carajo ya ven que en el 2023 a mí se me adelantó mi apá, Vicentón ya por favor que sea un 2024 menos menos alebrestado, mi querido Jaime, aunque políticamente hablando, no le veo por dónde no, pero se me hace un ejercicio realmente muy interesante y como esta campaña de este, digamos, recorrido que anuncias esta especie de ir haciendo un recorrido tomándole el pulso a la comunidad mexicana de cara a las elecciones de este año es algo aproximado lo que se conoce como el cambasin, ¿no? ir tocando puertas este, interesar preguntar a la gente cómo ven las elecciones en México y va a ser muy interesante que la gente que la gente de cuente hasta qué punto tienen ellos expectativas de que se cumplan finalmente sus aspiraciones como ciudadanos con derechos políticos, ¿no? porque ya ves que durante décadas a la comunidad mexicana en Estados Unidos se les marginó se les excluyó así es que yo creo que va a ser un ejercicio interesante me da mucho gusto esta campaña que anuncias va a ser un ejercicio que por cierto nunca antes nunca antes que yo recuerde nunca nadie ha hecho este ejercicio que va a ser muy saludable va a ser muy revelador porque es sacar pues recoger más que nada las impresiones de estos ciudadanos que dejaron México o hace mucho tiempo o hace poco tiempo pero que a quienes siempre se les se les robaron sus derechos políticos ¿no? así es que va a ser muy interesante yo te felicito por esta iniciativa creo que va a ser fascinante viniendo de ti es un halago mi querido Jaime porque conoces de lo de lo que estamos hablando ¿no? esta comunidad pujante dinámica brillante trabajadora honesta la comunidad en el extranjero y mi querido Jaime déjame poner sobre la mesa este tema de Xochitl Galvez que le quiere bueno le contesta a su manera con payasadas pues al presidente Andrés Manuel López Obrador que básicamente dicen ¿qué quieren? que me quede de brazos cruzados palabras más palabras menos del presidente y bueno déjame decir que hasta una carta le ha publicado Xochitl Galvez al presidente Andrés Manuel López Obrador y y esta carta también viene respaldada por personajes como López Doriga veo que también escribe contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y dice entre otras cosas Joaquín López Doriga ¿qué tal la respuesta de López Obrador ante sus risas por la violencia? ¿qué quieren? ¿que yo esté petrificado? ¿que calle como momia? no presidente queremos que no se ría de la violencia ni que calle como momia como calla ni que esté petrificado como están están ante los más de 175 mil personas asesinadas en su gobierno eso es todo nada más pero nada menos los saludo en el año nuevo no sé si tenga las declaraciones del presidente mi querido David si las tienes échamelas por favor ¿por qué no se dirigen a los jóvenes que van a votar por primera vez que le digan este que vamos a a garantizar el derecho al estudio vamos a entregar más becas pero además cuando termines vas a tener garantizado tu trabajo y va a ser bueno tu salario eso no que el presidente se ríe pues que quieren que que esté petrificado o así que que caen como momia ¿no? que este que se calle el presidente como si fuese una momia pero es muy interesante que fíjese hasta Alito Moreno el presidente nacional del PRI dice coincido completamente con esta gran carta de mi querida Xochitl Galvez ya se la voy a leer hoy México necesita que sus gobernantes se dediquen a gobernar en vez de querer evadir la realidad con chistes y distractores la paz es posible México merece más y esta es la carta de Xochitl Galvez precandidata a presidenta dice presidente me dirijo a usted desde aquí en la comunidad de Texcapilla municipio de Texcaltitlán en el estado de México uno de los muchos municipios que han sido abandonados a su suerte por usted y donde hasta el día de hoy 14 personas siguen desaparecidas este nuevo año quiero que sea una nueva etapa para todos hoy no le voy a hablar de otra cosa más que de la seguridad de las familias mexicanas he podido recorrer México y no hay estado municipio donde la gente no tenga miedo cuántos municipios habrá recorrido Xochitl Gal qué ridículos pero bueno en este nuevo año y durante los meses que le restan a su sexenio dedíquese a gobernar pero sobre todo deje de reírse de la gente no se burle de las víctimas no criminalice a los jóvenes no actúe como si nada pasara deje de decir que todo está requete bien deje de mentir diciendo que no hay problemas no invente los datos pero sobre todo deje de tomar a broma la seguridad la situación no está para chistes y los problemas no se solucionan con refranes los mexicanos tienen miedo hay más de 170 mil homicidios en lo que va de su mandato la cifra más alta en la historia moderna de nuestro país los asaltos robos violencia extorsiones el derecho de piso los levantones se sufren todos los días lo que me ayuda es que usted siga diciendo que aquí no pasa nada y además es la cifría parece que usted le ha contado tanto los miedos y las ocupaciones en el pueblo pero los mexicanos no es un gobierno que se no siente que escuche y diga la verdad merecer este gobierno que enfrente los problemas en libertad donde las mujeres no tengan miedo donde no existan padres preocupados donde nadie los extorsionen tu negocio donde los policías tengan las herramientas necesarias para enfrentar a los criminales yo me imagino ese México porque nuestras familias merecen más México merece más merece seguridad bueno pues yo no recuerdo a Xochitl Galvez cuando investigaba las muertas de Juárez allá donde las mujeres sí tenían miedo salir a la calle en aquellos tiempos no recuerdo la fuerza de Xochitl Galvez para reclamarle a Felipe Calderón que revictimizaba a los jóvenes de Villas de Salbarcar por ejemplo pero bueno tampoco tampoco le van a reconocer la honestidad y la transparencia para hablar por ejemplo de un secuestro masivo de migrantes que se ha dado otro secuestro un secuestro masivo de migrantes al salir de la mañana esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de seguridad ¿tiene alguna información? no tenemos el informe de que se reportó este secuestro ya se está haciendo la investigación ¿usted tiene alguna nacionalidad? ¿ya se pusieron en contacto ambajadas? todavía no todavía no pero yo creo que mañana ya vamos a tener más información la seguridad y fiscalía son las que están investigando sí la seguridad de seguridad pública ¿no se sabe qué grupo no se sabe no se sabe no se sabe se sabe que es un camión con 30 31 migrantes que fueron bajados dejaron a 5 se llevaron a a los demás migrantes pero ya se está haciendo ya la búsqueda desde los primeros momentos gracias presidente bueno pues para hablar de esto mi querido Jaime escucho tus comentarios creo que es un presidente que no se guarda nada ha dicho que Rosa Isela Rodríguez la secretaria de seguridad pública y atención ciudadana está al pendiente de este tema pero ni eso llevará a estos odiadores del presidente a reconocer lo que se hace en temas de seguridad ahora mueven esta narrativa de que el presidente se ríe de estos temas bueno pues ante esto estamos mi querido Jaime sí y yo creo que es interesante que yo creo que por eso es tan importante tan necesario programas como sin censura porque muchos ciudadanos tienen memoria a diferencia de gentes como López Dóriga que parece que ya no o hacen como que la virgen le hablan cuando acuerdas cuando aquel pacto de silencio en la que todos se hicieron jaraquiri como periodistas cuando hicieron este pacto con el gobierno de Felipe Calderón para bajarle cinco o diez rayitas a la información de la violencia de los cárteles de la droga en la que estuvieron presentes Carlos López de Mola Carlos Marín los principales directores de los diarios insisto que se hicieron jaraquiri informativo se hicieron jaraquiri como periodistas para darse de baja y no informar sobre lo que estaba sobre la violencia que estaba sobre ese México ensangrentado y estaba viendo primero esta carta que lanza Xochitl Galvez pero además la lanza y junto con esta carta salen en nados sincronizados salen Joaquín López Dóriga salen Héctor de Maulión asegurando de que México inicia este dos mil veinticuatro ensangrentado con este como se llama Francisco Martín Moreno asegurando que este año los mexicanos se van a deshacer del populismo suicida de Andrés Manuel es decir evidentemente han han considerado que el tema de la violencia que sigue dando sus coletazos es un buen terreno para emprender la batalla contra Claudia Sheinbaum pero a esta gente que tiene flaca memoria se les olvidan un montón de cosas como por ejemplo el hecho de que se hayan dado de baja como periodistas voluntariamente y entonces claro a cambio de buenos chayotes financieros como los que les caían a López Óriga a todos a Televisa Radioformula Ciro Gómez Leiva callaban todo esto lo callaban y es interesante que el presidente haya impuesto una política de transparencia que hoy mismo daba el ejemplo confirmando el secuestro de estos migrantes pero además dando los últimos detalles que es la liberación de cinco entre ellos dos menores de edad o sea el presidente está informado al segundo y conforme recibe la información la transmite una política muy diferente a la que se observó durante Peña Nieto Felipe Calderón incluso Vicente Fox y entonces yo creo que una de las cosas que yo digamos un denominador común de la gente que fue entrevistada en este fin de año Vicente es que muchos de ellos dicen por primera vez estoy en un país que tiene un presidente que no me miente por primera vez estoy en un país con un presidente que mira hacia los que antes no éramos tomados en cuenta los que no teníamos voz y yo creo que la gente está muy contenta por tener a este presidente además un presidente que ha dicho yo en cuanto termine mi gobierno me voy a mi casita y San se acabó ¿no? se encargará de asumir ese relevo quien gane en las elecciones ¿no? muchos apuntan a Claudia Sheinbaum que sigue siendo por lo menos la delantera en la mayoría de las encuestas pero esta estrategia Vicente de tratar de rescatar o tratar de convertir al espantajo de la violencia como su puntero como su estrategia puntero para tratar de derrotar y demostrar que López Obrador no logró nada en ese terreno tiene mucho que ver con el propio legado del PRI ¿no? te pongo un ejemplo en el Estado de México del que ha hablado muchísimo y porque conoce muy bien el maestro Paco Cruz todas estas mafias que pactaron con el PRI durante décadas décadas siguen ahí incrustadas ¿no? por ejemplo este fin de semana estaba yo platicando con unos amigos y familiares que viven en los límites del Estado de Guerrero y límites del Estado de México y te hablan como la familia michoacana sigue enseñoreándose por ese territorio porque fueron pactos desde hace mucho tiempo por ejemplo hay esta gente que incluso estos cárteles de la familia michoacana se beneficia incluso con la llegada de las remesas que envían los paisanos porque le exigen a la gente que se moche ¿no? ¿cuánto te llegó de tu familiar? me toca me tienes que dar tanto ¿no? así les exigen derecho de piso les exigen incluso obligan a mucha gente a vender sus propiedades a un precio menor o me la vendes a una cuarta parte del valor de esa propiedad o ya sabrás tú esas prácticas siguen estando ahí pero esas prácticas Vicente no nacieron ayer nacieron desde hace mucho tiempo el crimen organizado está incrustado y va a ser complicado sacarlo de ahí particularmente en el Estado de México ocurre lo mismo en Sinaloa ocurre lo mismo en Tamaulipas así es que esta gente que actúa de forma torticera que te llega con medias verdades pues los ves venir ¿no? los ves ves la mano que lanza la piedra como es el caso de López Obriga Xochitl Galvez toda esta es la estrategia que van a tratar de utilizar para tratar de meter miedo en el cuerpo de los ciudadanos a decirle ya ven este presidente no resolvió nada en materia de seguridad ¿no? y claro tú sabes muy bien que la seguridad ¿cómo es esta frase? una guerra una guerra civil o una guerra de baja intensidad estalla en segundos pero a veces tardan a veces hasta 100 años hasta 100 años en sofocarse estas fuerzas que estallaron con esta guerra como la que estalló Felipe Calderón y de otro lado a mí me llama la atención porque si te fijaste hoy querido Vicente en la rueda de prensa de la mañana el presidente hizo alusión a uno de los sucesos más interesantes que ocurrieron precisamente cuando estaba en el poder el PRI bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari me refiero al papel que jugó su hermano Raúl Salinas de Gortari que era el capo de Ituti Raúl Salinas de Gortari controlaba el tráfico de droga de la cocaína colombiana que llegaba desde Colombia tocaba México y seguía sus vuelos hacia Estados Unidos Raúl Salinas de Gortari fue el que inventó el sistema del semáforo y fíjate el hermano del presidente le decía a los generales del ejército este día van a aterrizar quiero semáforo verde para estas avionetas estos aviones no quiero que me las detengan y quiero que aterrizan que vuelvan a cargar combustible que dejen algunos cargamentos y que sigan su camino hacia Estados Unidos ese era el hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari y para aquellos que cubrimos aquella historia fíjate se descubre que Raúl Salinas de Gortari tenía más de 130 millones de dólares en la banca suiza y en una en una en una jugarreta la esposa la entonces esposa Paulina Castallón con un pasaporte falso quiso retirar esos 130 millones y claro la justicia suiza se dio cuenta y la justicia suiza se dio a la tarea de investigar todo esto bueno yo platiqué yo platiqué yo fui a Berna estaba a mi base de operaciones en Madrid yo platiqué con los investigadores de esa investigación dirigida por Carla del Ponte que era entonces la fiscal general Carla del Ponte es una mujer realmente incorruptible ha sido una mujer que hasta la fecha sigue investigando temas de corrupción temas de narcotráfico este genocidios como el de Ruanda de la antigua Yugoslavia este en fin es una mujer que tiene realmente mucha experiencia y esta mujer Carla del Ponte llegó a cabo esta investigación de cómo era el negocio del narcotráfico bajo la presidencia de Carlos Salinas de Voltari y lo que me platicaron a mí los investigadores eran que literalmente me dijo el principal investigador me dijo nunca nunca nos habíamos aprendido tanto sobre el tráfico del narcotráfico como después de la investigación en México ¿qué es lo que ocurrió con esa investigación? que la justicia suiza dijo miren tenemos ya todo 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 el mapa de quiénes intervinieron quiénes fueron este dinero de dónde viene todo ¿te acuerdas que había prestanombres de gentes empresarios entre ellos Raúl Salinas perdón ¿cómo se llama el de TV Azteca? Ricardo Salinas Pliego ese Ricardo Salinas Pliego que decían no es que es un dinero que prestamos y quién sabe qué bueno el caso es que cuando Carla del Ponte se da cuenta que ya tiene es una investigación realmente muy importante que ponía en evidencia el gobierno de México dijeron nosotros ya llegamos hasta donde podíamos llegar le toca a la fiscalía al Procuraduría General de la República de México tomar el relevo aquí están los resultados y ¿sabes qué ocurrió Vicente? la Procuraduría General de la República de México no hizo nada en absoluto nada lo que es más Carla del Ponte consideraba que había un testigo clave un testigo clave se apellidaba Dueñas y antes de viajar a Ginebra a Berna a dar su testimonio misteriosamente este testigo clave es asesinado y ¿te acuerdas tú que Joaquín López Dóriga toda esta gente Ciro Gómez Leiva toda esta gente ¿tú te acuerdas que esta gente haya hecho estos señalamientos haya recogido el resultado de esta investigación ¿tú crees que en esa época López Dóriga realmente puso el dedo en la llaga? no todos hicieron pendejos ¿me entiendes? todos hicieron güey y ahora que esta gente sale con el pistoletazo de salida del PRIAN para decir que el presidente ha sido incapaz de contener la violencia ¿ya no se acuerdan de cómo coparticiparon en el ocultamiento de información cuando salían a Zocortari o también se hicieron que la Virgen les hablaba cuando firmaron este pacto de silencio ¿no? entonces francamente esta gente columnistas como López Doria como Héctor de Maobrión como toda esta gente que creen que realmente le pueden seguir metiendo el dedo a la boca a los ciudadanos mexicanos francamente hablando en plata están pendejos Vicente porque la gente tiene memoria tiene memoria se acuerda de estos incidentes se acuerda de cómo esta gente cayó cayó estos crímenes estas tropelías estos negocios con el narco y ahora que tienen que tenemos a un presidente que no ha pactado con el narco que ha hecho esto lo imposible por reducir la violencia que ha protegido ha prestado atención a la gente más desvalida como la tercera edad a los jóvenes a los que llamaban ninis este presidente que por primera vez está viendo a la gente a la que nunca se había visto antes ahora resulta que es un presidente inepto que hay que aniquilar aquí como dice Francisco Martín Moreno su populismo suicida aquí se les ven a todos se les ve a todos las ganas de terminar con un gobierno que prácticamente los ha expuesto que los ha retratado de cuerpo entero y yo me da me da mucho gusto y yo creo que va a ser muy interesante este proceso electoral porque realmente yo estoy convencido que las mentiras de estas gentes ya no dan para más ya va a ser imposible tapar las vergüenzas de los regímenes anteriores de las corruptelas anteriores de las corruptelas del pasado y en muchos sentidos ¿sabes por qué creo que van a fracasar? porque ellos siguen pensando que el pasado tiene que seguir siendo el presente de hoy el pasado de las corruptelas el pasado de los crímenes el pasado y lo dijo el presidente ¿quieren ustedes regresar a ese pasado? yo no yo tampoco Vicente y millones de mexicanos no deseamos regresar a ese pasado por eso creo que la estrategia electoral si es que se le puede llamar estrategia electoral a unas cartas como la que lanza Xochitl Galvez que parece una estrategia completamente alocada que no tiene ni pies ni cabeza yo dudo que realmente vayan a conseguir algo con estas hartas de mentiras así es que yo confío mucho al igual que hace el presidente confío mucho en el pueblo mexicano en su sentido común en su sabiduría en su memoria colectiva porque además el presidente ha sido el que se ha encargado de poner a lo largo de sus cinco años de mandato a ofrecernos la auténtica fotografía de lo que fue ese régimen los crímenes los abusos los excesos las raterías los crímenes y yo creo que el mexicano va a ser muy difícil que quiera apostar apostar por ese pasado que Xochitl Galvez defiende hoy y fíjate que también estos personajes de lo que se han hecho pendejos han preferido jugar el papel de tontos es sobre el caso de Genaro García Luna dame para cerrar tu opinión mi querido Jaime yo digo que debería Felipe Calderón de estar con el Jesús en la boca el que creo que también recibe con malas noticias el arresto en Madrid de España de su prestanombres es el propio García Luna leo a Jesús García corresponsal del periódico La Opinión quien ha dado cobertura del caso dice la detención de Jonathan Alexis Weinberg Pinto es una pésima noticia para Genaro García Luna a poco tiempo de recibir sentencia hay que recordar que la audiencia de sentencia está programada para marzo hubo una pregunta constante hecha por la defensa en el juicio ¿dónde está la riqueza de García Luna? bueno pues este personaje tendría gran parte de la respuesta dice Jesús García y estoy de acuerdo con esto por eso creo que podría estar con el Jesús en la boca Felipe Calderón un caso que no deja de darnos carnita mi querido Jaime Hernández sí porque acuérdate que este personaje que ha sido detenido en Madrid de España era el frente era la tapadera que utilizaba García Luna para hacer negocios para firmar contratos y desviar los recursos hacia paraísos fiscales mucha gente entre ellos nos extrañó que precisamente cómo era posible que una vez que se enjuicia a Genaro García Luna Benberger que era el hombre tapadera no figurara no hubiera sido detenido bueno qué bueno que ya ha sido detenido porque muchos de los contratos pues evidentemente pasaban por las manos o se las enviaba el propio García Luna pero eran eran contratos con el gobierno mexicano bajo la presidencia de Felipe Calderón que yo te apuesto que no no me creo que Felipe Calderón no haya estado al tanto de contratos millonarios que después el dinero iba por aquí iba por allá entonces yo creo que esta es básicamente para que me entiendas este hombre es la tapadera pero al mismo tiempo te acuerdas en el empeño que puso el entonces FBI en detener al contable de este como se llama mafioso en Estados Unidos ¿por qué? porque los contables la gente que administra son los que tienen la pista de todo ¿no? síguele la pista al dinero entonces realmente es una pésima noticia para la defensa de Genaro García Luna para la esposa de Genaro García Luna que anda por ahí también este huyendo este escondiéndose por aquí y por allá porque ya son varios no solamente Weimberger sino otros operadores que también han sido detenidos aquí en México así es que va a ser muy complicado que Genaro García Luna consiga la repetición de su juicio yo creo que va a ser muy complicado y esto realmente sepulta esas aspiraciones esa esperanza que tenía el equipo de abogados que defiende a Genaro García Luna pero además amplía el espectro de la investigación seguramente porque mucho de ese dinero que manejó Weimberger fue a terminar a paraísos fiscales que ahora nos vamos a enterar cuáles son las cantidades qué contratos quiénes estaban implicados quién apostó por estos contratos va a ser fascinante de verdad que se desnude realmente toda la trama contable todo el lavado de dinero todo este proceso de enriquecimiento inexplicable de quien era la mano derecha de Felipe Calderón para enfrentar al crimen organizado mi querido Jaime hay que prepararnos para ver no apto para cínicos para seguir escuchando tus comentarios tus opiniones hay que estar al pendiente de tus redes sociales iniciemos este 2024 pidiéndole el apoyo a esta audiencia diferente e inteligente si yo creo que hay que renovar nuestros llamados no solamente para no apto para cínicos para sin censura para todos estos proyectos que desde mi punto de vista constituyen el cogollo la nuez de lo que es un nuevo proyecto independiente informativo periodístico dado que el presidente no ha tenido tiempo todavía para enfrentar a estas grandes corporaciones que siguen siguen empeñadas en reportar todas las aspiraciones de a la elección de Claudia Sheinbaum va a estar esto durísimo pero también van a tratar de seguir negando el derecho legítimo de todos los ciudadanos mexicanos al derecho a la información y yo creo que por eso mismo no solamente les pido para no apto para cínicos échenos la mano también para sin censura sin censura es una casa común de muchos periodistas no hay que dejar que Vicente Serrano que siempre yo conozco a Vicente Serrano créanme es una persona que yo por eso admiro y conste no es porque esté esto aquí yo te admiro profundamente Vicente porque eres un hombre que da la batalla que se cae pero se vuelva a levantar se cae pero se vuelva a levantar yo respeto mucho eso en los periodistas y no abandonemos al proyecto de sin censura no abandonen el proyecto de no apto para cínicos y todos los proyectos independientes que merecen la pena créanme yo estoy seguro no soy ningún profeta pero estoy seguro que con el paso del tiempo esta aspiración suya suya de estar bien informados va a terminar por consolidar a proyectos como el de sin censura y posiblemente al de no apto para cínicos les invito a que se sumen suscríbase no apto para cínicos hoy vamos a estar a partir de las 14 horas síganme también a través de mis redes sociales a través de mi cuenta en twitter arroba Jaime Journo y también a través de la plataforma de Substack acabo de subir un artículo en el que por primera vez acepto que los únicos periodistas que pueden ser considerados héroes auténticos no no este petimetres no falsarios como Lore de Mola que se presentan como no son los periodistas palestinos que siguen cubriendo el drama que se está viviendo en Gaza han muerto más de 100 se merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento por eso he puesto esta columna en Substack que se llama estos héroes te mando un abrazo querido Vicente hermano querido y aquí seguimos gracias por tus generosas palabras querido Jaime ya sabes que también te quiero mucho te mando un abrazo y ahí estamos al pendiente no apto para cínicos un abrazo Jaime saludos a la familia el maestro Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura se llevan muy pesados